Sacarle jugo al doctor Vagón. Doctor Ricardo Reyes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Pues como bien dices, me gustó esa frase, hay que sacarle jugo a esta, pues no sé si llamarlo evento, a esta nueva llegada del Tren de la Salud aquí a Agua Prieta. Y sacarle jugo porque realmente traemos servicios bastante interesantes, bastante integrales, y que lo mejor para la gente es que son servicios totalmente gratuitos y que además son servicios que están pensados justamente en impactar de forma positiva en la calidad de vida de cada una de las personas que vemos. Así es. Y para la gente que todavía no conoce el doctor Vagón, ¿qué es doctor Vagón de Grupo México, doctor Reyes? Pues mira, el programa de doctor Vagón, el Tren de la Salud, es una iniciativa de Fundación Grupo México, el cual busca llevar servicios de salud totalmente gratuitos, totalmente integrales y multidisciplinarios a todas aquellas zonas del país que son de difícil acceso, que solamente se puede acceder a través de la vía del ferrocarril, a estas comunidades que desafortunadamente cuentan con altos grados de marginación o que los servicios de salud están prácticamente limitados. Nosotros lo que hicimos fue generar toda una infraestructura para que, a través de un tren, que al día de hoy consta de 18 vagones, más de medio kilómetro de distancia, prácticamente llevemos salud hasta todas estas comunidades que te acabo de mencionar. Somos prácticamente un hospital rodante, porque los servicios que tenemos, y como lo platicábamos en un inicio, son de primera calidad, son de primer nivel, y son pensados justamente para hacer detecciones oportunas de las principales enfermedades que desafortunadamente en el mexicano puede terminar con su vida. Exactamente, y hay que recalcar a las comunidades, bueno, en este caso a la gente que nos sigue en Agua Prieta, hay que recalcarle que el doctor vagón está ahí y pues la gente que vive cerca también que se puede acercar y que no necesariamente tienen que ser afiliados, o tienen que ser trabajadores de Grupo México. Tampoco es impedimento para las personas que tienen alguna afiliación social, ¿no, doctor? La convocatoria es totalmente abierta. Nosotros no pedimos absolutamente de ningún requisito. Al tratarse de una frontera aquí en Agua Prieta, pues entendemos que puede haber mucha gente migrante. Nosotros atendemos a toda la gente que llega con nosotros, a toda la gente que llega a solicitar un servicio, como bien decías, no importa si tiene o no alguna seguridad social, la convocatoria es totalmente abierta. Estamos desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, o hasta que se vaya el último paciente. Tenemos una capacidad de atención hasta de 500 pacientes diariamente, y lo que es la entrega de medicamento, la adaptación de anteojos, la adaptación de auxiliares auditivos, e inclusive la entrega de material para rehabilitación, es totalmente gratuito. Híjole, me quedo con estas tres últimas partes. Entrega de anteojos, entrega de aparatos auditivos y para rehabilitación, que vienen a transformar sin duda la calidad de vida de las personas, cuando hay mucha diferencia entre usar los lentes y no, el aparato para poder escuchar mejor, no sé, la muleta o la andadera para desplazarse mejor. En fin, creo que esta es una información que hay que compartir para que más gente esté enterada y pueda aprovecharlo. Claro que sí, eso que acabas de mencionar, como bien dices, es algo importante porque los anteojos que entregamos, el auxiliar auditivo que entregamos, no es un, vaya, no es un resultado genérico, o sea, no le voy a dar el típico, vea, colóqueselo, si ve la letra chiquita, es eso, graduación, no. Previo a todo ello, le hacemos diversos estudios de gabinete, diversas pruebas visuales para corroborar específicamente qué necesidad, tanto auditiva como visual pueda llegar a tener el paciente, tanto los anteojos como el auxiliar auditivo, nos tardamos cerca de 15 a 20 minutos en podérselos personalizar dependiendo a las necesidades y se le entrega al paciente. Entonces, son servicios donde la mejoría la ves de forma inmediata, son servicios que la mejoría la ves, la palpas, entonces, entras a estos consultorios o no escuchando adecuadamente o no viendo adecuadamente y como bien decías, radicalmente cambias la calidad de vida de la gente. Empezamos el día de hoy y vamos a estar hasta el día primero de abril aquí en Agua Prieta, es la tercera vez que llegamos a este municipio y como te comentaba la semana pasada, en Fundación Grupo México estamos muy emocionados de poder darle cobertura y atención médica a toda lo que es la parte norte del estado de Sonora. Así es, y ahí tenemos en pantalla, están en Avenida 2, sector industrial, ahí en Agua Prieta, empiezan muy temprano como tienen que ser todos los mineros, empiezan muy temprano y tienen capacidad hasta para 500 pacientes al día. ¿Algo más que se me esté escapando, doctor, y que sea importante comentar con la audiencia? Pues nada más decirle a la gente que llegue temprano, tenemos una capacidad, son 500 pacientes, es una cantidad bastante amplia, sin embargo, hemos tenido una respuesta de la gente de forma fenomenal, entonces nada más que la gente llegue temprano, es importante que la gente sepa que no hacemos listas, no damos fichas para los días siguientes, las 500 fichas que entregamos ese día es para la atención del día que se está entregando la ficha, entonces lo único que le pedimos a la gente es llegar temprano, tener un poco de paciencia y nosotros con todo gusto vamos a ofrecer el mejor servicio de salud que hayan podido recibir en sus vidas. Excelente, muchas gracias doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias Soledad, que estés muy bien, buena tarde. Buena tarde también para ustedes, bueno y tiene usted, comparta esta información, que le llegue a más gente, que la aprovechen, que la saquen jugo, sobre todo en estos, en esta época donde si algo estamos padeciendo son las deficiencias en el sector salud y la falta de medicamentos, la falta, el desabasto de medicamentos, bueno aproveche, aproveche además no le va a costar absolutamente nada, no tiene que ser trabajador de Grupo México, no tiene que, y si tiene seguro social, este son, este, de todas formas puede ser atendido ahí, en el doctor vagón. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias. Gracias.